A las muchachas bonitas Que si quieren divertirse como luchas y patear En lo más de San José a la fera hay que llegar El 19 de marzo los invito a bailar Loma de San José Ay, ay, mi loma de San José Ay, ay, mi loma de San José Ay, ay, mi loma de San José San María Music San Juliet o San San Luis nunca tiene que faltar Porque quieren divertirse como luchas y patear Loma de San José Ay, ay, mi loma de San José Que con sus montes y ríos el que bonito se ve Música 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 Música